problemas en los corralones. Es decir, esta semana fueron 63 vehículos asegurados, la semana pasada alrededor de 50 y así sucesivamente llevamos alrededor de 500 vehículos recuperados, pero como la ciudadanía ya no creía en la recuperación de vehículos, no los busca y se nos está haciendo un problema importante los corralones. Necesitamos que revise por favor y así se evita usted como ciudadano estar de corralón en corralón buscando su vehículo y de una manera práctica lo puede encontrar. Confíen por favor porque seguramente su vehículo va a estar en alguno de nuestros corralones. Así es, es más fácil recuperarlo ya que les dan ahí paso a paso de qué documento requieren para poder hacer la devolución de vehículos. Y pues esta semana la policía municipal capturó estas dos personas por el tráfico hidratante de personas indocumentadas. Esto fue la colonia de aviación Diego de 23 años y Carlos de 21, que instalaban a 5 personas en diferentes condiciones, de las cuales instalaban, acostadas en el vehículo y pues estas personas fueron rescatadas. Tres de ellos, hombres y dos mujeres y estas personas por favor pasas a disposición de la policía. Bueno, detenemos ahí la fotografía, por favor. 23 y 21 años. 23 años, uno y 21 y el otro. Creo que la mayoría de los que estamos aquí presentes tenemos hijos de esa edad. Entonces es importantísimo ciudadano que nos ayude a saber y a vigilar qué está haciendo su hijo. Insisto, la familia es quien va a prevenir, es quien va a ayudar a que solucionemos este problema de inseguridad. No el gobierno, no las policías. Un joven de 21 o 23 años deberían estar forzosamente estudiando una carrera universitaria, un oficio, no teniendo a su cargo cinco personas, jugando con la vida de cinco indocumentados. Entonces aquí ¿quién tiene la culpa? Los jóvenes, el sistema, el gobierno o los papás. Que a veces no podemos por nuestras circunstancias estar atentos. Yo creo que si unimos esfuerzos entre el gobierno, entre los padres de familia, vamos a lograr que jóvenes como ellos no caigan en este tipo de supuestos delincuosos. Porque creo que en toda esta comunión de malas elecciones, los más inocentes son ellos. ¡Gracias!